Quiero contarte un cuento que te hable de una niña que soñaba ser princesa, de esas con zapatos que siempre encajaban, de unos pajes que le van y amarle a Alteza con un príncipe de capa y encantado. Te invito a asistir al segundo encuentro de escritores por Ciudad Juárez en Valencia, que será el 1 de septiembre de este año. Empezaremos a las 11 de la mañana en la casa del alumno de la Universidad Politécnica de Valencia, en el Camino de Vera, y podéis acceder con las líneas 4 y 6 bajando en la parada de Tarongers. Continuaremos en el Café Cultural Rayuela en Burjasot. Podéis acceder a la línea 4 del tranvía, cogiendo la misma mente en la parada de Tarongers, y dirección más del Rosari, bajándose en Santa Gema. Toda la información, escritoresporjuárezvalencia.blogspot.com, y también en el correo sjvalencia.gmail.com. Y estamos impacientes para que el evento empiece. Sí, será el sábado, 1 de septiembre, y nada, pues eso, empezaremos a las 11 de la mañana en la casa del alumno de la Universidad Politécnica de Valencia, está en el Camino de Vera, es importante dar esta información, y bueno, pues importante para quien quiera asistir, es la puerta M, o sea, el Politécnico tiene varias entradas, entonces hay que buscar la puerta M, intentaremos poner algún cartel, bueno, está muy cerquita, se ve enseguida, y con metro se puede llegar bajando en la parada de Tarongers con la línea 4-6.